El castellano estándar, el habla de Madrid, la jerga de médicos, el argot carcelario de Almería, el habla que tenemos los youtubers cuando estamos en una fiesta hablando entre nosotros, ese registro. Pues todas esas cosas son variedades. Dialectos, etnolectos, sociolectos y diolectos, registros... Imagínate ser el pringao que tiene que explicar todo eso. Este es el segundo vídeo de mi sección de vídeos de Nacho aprende sociolingüística. Es una serie de vídeos en los que yo aprendo de sociolingüística y que no están planteados desde el punto de vista de yo estoy dando aquí una masterclass sobre una cosa que domino. No, estoy aprendiendo... Esto es una asignatura que se me quedó pendiente... Literalmente se me quedó pendiente en la carrera. Dí muy poquito cuando me fui de Erasmus y siempre he estado interesado en aprender más. En el primer vídeo tengo una introducción y estoy siguiendo este libro An Introduction to Sociolinguistics de Ronald Gordo y Janet M. Fuller. En este segundo vídeo vamos a intentar definir algo que es básicamente indefinible que es los dialectos, la lengua... Nolectos, sociolectos... Si me da tiempo, si no, lo dejaré para un segundo vídeo. A ver, os voy a dejar con un mantra, ¿no? Es un mantra que no es complicado, pero bueno, en realidad sí es un mantra que es complicado porque el mantra en sí es... Es complicado. Grabadlo en vuestro cerebro, imprimidlo en un papel, pintadlo con cera de colores y os lo grabáis a la frente... Esto es complicado. La definición de qué es lo que hace un humano cuando hace... Y tiene otro humano al lado que hace... Es básicamente la definición de la lingüística. La lingüística es un campo que no llega a tener ni 70 años, si no me equivoco. Es un campo que está dando todavía pasitos de bebé. Todas las definiciones, intentar definir lo que es el lenguaje es complicado de narices. Así que voy a intentar definir dialectos y lenguas y voy a fracasar. Ya os digo desde este primer momento que este vídeo va a ser un intento fallidísimo de definirlo, pero va a ser muy divertido. Primer punto. ¿Idioma o dialecto? Ya os digo desde el principio que ni los idiomas ni los dialectos existen. ¿Qué? ¿Cómo se os queda? ¿Qué? ¿Cómo? No voy a ir al sensacionalismo ahí clickbait de... ¡Los idiomas no existen! Es lo que decía mi profesor David Moreno, el mejor profesor que ha tenido la carrera. Guapo, David Moreno. Bonico. Esto es trampilla. Esto es lo de enseñar como... Vamos a poner casillas a la lengua y tal, pero... A ver, que sepáis que esto está cogido yo con pinzas hasta que avancéis un poquito en el campo de la sociolingüística. Por eso estoy haciendo este tipo de vídeos. Porque quiero profundizar un poco más de ese... Bueno, esto te lo explico así de momento y ya veremos el... Quiero llegar a ese ya veremos. Cada idioma humano existe como un número, una cantidad muy grande de variedades distintas. El término variedad lingüística es un término de estos paraguas que engloban un mogollón de cosas. De hecho, en lingüística angloparlante sirve para definir un matiz. Y en la lingüística española me dijeron cuando estuve en el Celsius hablando con plan Voy a hacer un vídeo sobre las variedades. Y como, te referirás a tal... Y se supone que definen otra cosa y me quedé muy loco. Pero yo voy a tirar por el lado inglés, lo siento. Ya veré libros en español. Así que en la diferencia de idioma o dialecto, esto es una cuestión de óptica. Depende del ángulo con el que se mire. Un hablante puede tener la seguridad de qué es lo que habla. Por ejemplo, yo hablo español. Yo hablo chino. Y suele haber una sinonimia entre eso que habla y el país en el que reside. Yo soy español. Hablo español. Yo soy chino. Hablo chino. ¿Qué pasa? Que eso está bien así, desde lejos. Viendo el mapa en grande desde Google Earth y como... Vale, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos hablantes que son españoles, pero hablan catalán. Tenemos hablantes que son catalanes, pero hablan castellano. Tenemos hablantes que dicen que... No, no, no. Yo castellano no hablo. Yo hablo español. Tenemos hablantes que dicen... Yo soy andaluz. Y hablo de manera diglósica entre el castellano, que no español, y el andaluz. Y hay gente que dice... Yo soy afrodescendiente. Hablo español. Y en mi casa hablo inglés y criollo con mis padres. Es complicado. Todos estos ejemplos de gente pueden definir qué es lo que hablan. Pero hay otra gente que no. En el libro del señor Gordo y la señora Fuller hablan de los censos lingüísticos en India. Cada vez que se hace un censo lingüístico, qué es lo que tú hablas puede cambiar. Porque la zona en la que viven, la casta en la que están, la religión que tienen, el distrito donde están viviendo en ese momento, puede afectar a su concepción de qué es lo que hablan. De unas elecciones a las siguientes, hace dos censos distintos y puede cambiar un mogollón en cómo se definen a sí mismos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de identidad, del arraigo emocional que te da hablar lo que hablas. En lingüística, por lo menos en lingüística inglesa, se utiliza el término vernáculo para referirse a lo que uno habla. En español tenemos un concepto que es lengua propia, pero creo que no lo usan precisamente los lingüistas, sino que es más para temas políticos y tal. Yo lo uso con pinzas. Este vernáculo es lo que tú has adquirido de manera natural y que hablas en tu día a día. Y esta lengua vernácula puede estar mejor o peor considerada con el estándar que hay, la variedad de prestigio. Lo que tú tendrías que estar hablando y que nadie habla. Ya llegaremos a eso. La percepción que el resto de hablantes tengan de tu lengua vernácula puede hacer que lo tuyo que estés hablando sea una lengua regional, un acento dialectal, un habla propia que tienes así especial o que estás hablando mal. Vale, Nacho, pero centrémonos en qué se diferencia un dialecto y un idioma. Bien, podemos hablar de los franceses. Los franceses tienen la distinción entre patois y dialecto. Y la diferencia sería que el dialecto es una variedad regional que tiene tradición literaria. Que esto le añade una capita peyorativa porque el patois suele ser lo que habla la gente que ha venido hace 200 años, pero claro, es francés, es francés, es no. Y lo de, oye, pero entonces la literatura oral esta que tiene tradición también así bastante miguel... No, 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 es lengua escrita. Dialecto es lo que escriben la gente que se queda ahí marcado. ¿Veis cómo es complicado? Mantra, es complicado. En el habla del día a día se utiliza, se tiene la concepción de que un dialecto es algo que no es un idioma. Es una cosa rara porque se utiliza casi sinónimo entre dialecto, variante, tal... Pero técnicamente la definición, lo que primero se nos viene a la cabeza en ese atajo mental que tenemos todos, es el idioma, es lo que habla todo el mundo. Y el dialecto es lo que no es lo que habla todo el mundo. Así que tendríamos, yo siempre tengo lo de la lengua, el habla, como una flecha, ¿no? Que va desde yo que soy el emisor hasta el receptor. Y el estándar sería un puñado de líneas rectas. Chas, 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 que es más o menos el consenso de lo que tenemos todos, de lo que estamos hablando. Pues según esa definición, el dialecto serían cosas que van así más lejos, que bueno, se sigue entendiendo dentro de... como si yo tuviese un megáfono, pues como los dialectos ya no lo va entendiendo tanto el emisor. Y el patúa está muy lejos, es como una subclase. Es como, bueno, a ver, es como un dialecto pero mal hablado, tiene esa connotación peyorativa. Así que el patúa es menos que un dialecto, y un dialecto es menos que un idioma. ¿Qué es lo que dicen los sociolingüistas? Que los idiomas no existen, que los dialectos no existen, y que los subdialectos no existen. Todos tenemos formas de hablar, es emisión, recepción de mensajes. Y que la lengua estándar es tan solo un dialecto más, solo que tiene cositas enganchadas encima, tiene poder. Y si cada dialecto es distinto, y nosotros elegimos uno al azar para decir este es mejor, de manera consciente e intuitiva, ¿qué es un idioma? Pues vamos desde otro ángulo. Otra de las maneras de distinguir entre dialectos e idiomas es la intelig... intelig... ...capacidad de entendimiento. Si dos hablantes pueden distinguir lo que hablan, pues es el mismo idioma. Si los hablantes tienen ligeros problemas para entenderse, pues puede que sean dialectos distintos. Y si no se entienden nada, pues saca. Ya hay barrera aquí, ponemos otro idioma. De nuevo, esto es fácil, esto es fácil de entender, pero en cuanto haces un poquito de zoom, mantra. Porque la capacidad de comprensión del lenguaje, de procesar el lenguaje, es subjetiva, vale para cada oyente. Yo, por ejemplo, he dado un poquito de italiano, y pues puedo entender lo que dice una persona del norte de Italia, pero a lo mejor del sur de Italia me cuesta más. O alguien de Lugo, que sea sobre todo de la postura reintegracionista, puede entenderse perfectamente cuando está hablando con una persona de Portugal que está al laito suya, pero no puede entender las chirigotas de Cádiz. Y esta es la parte que más me gusta de hacer vídeos, de mostrarle a todo el mundo que no, menos mal que no soy profesor, porque odio las pizarras, las pizarras me odian a mí, es una cosa que bien, sí. Pues pasemos a hacer un mapa de la bella península hispánica. Y ahora. Tenemos aquí una representación básica, así como de primero de geografía. Hay un concepto que ahora está un poquillo ya en desuso, que se llama el continuo dialectal. Esto es un concepto teórico del pelo de... Imaginaos una vaca perfectamente esférica con coeficiente cero de ficción, ¿no? Pues esto es... Se supone que vamos a poner, por ejemplo, en Galicia, que tenemos aquí diversas zonas donde esto es rojo, porque el rojo, como todo el mundo sabe, es el color de los libros de lengua del colegio. Y si no, vaya, decídmelo en los comentarios y lo tenemos. Pues aquí tendríamos diferentes zonas donde se habla más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que dice el continuum dialectal? Que según te vas alejando... Esto sería... Esto es una especie de intento de isoglosa. Según te vas alejando de la zona, pues aquí se va como diluyendo las marcas dialectales para irse entremezclando con... Pues no sé, vamos a poner las alas de otro lado. Para irse mezclando poco a poco con las de otro lado. No tengo ni idea de... Y eso define la línea entre un romance y el otro. De ahí la mezcla de culturas y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que, a ver, como siempre tenemos los factores del mundo real. Lo que hemos dicho de esto es como ponerle puertas al campo. ¡Zaca! ¡Zaca! ¿Por de aquí para acá? No, de aquí para acá no se habla gallego. Se habla portugués. Y la gente decía, pero si es lo mismo. Y pasan 500 años. Y pasan 500 años en los que aquí hay una evolución distinta de la de aquí. Porque aquí hay una especie de... Lo que viene siendo una influencia política de lo que viene siendo el castellano durante sus buenos 500 años. Hasta el punto en el que este registro se supone que no es el mismo que este registro. Así que llega un punto en el que podemos decir que esto es un idioma y esto es otro. ¿Por qué? Porque hay una línea pintada en el mapa. Y tenemos la postura reintegracionista del gallego que dice que ha llegado un punto en el que esto ha cambiado tanto y la influencia de aquí es tan gorda que sería más fácil unir este estándar con este estándar para la lengua. Y hay una movida de la leche. Y también esto es una cosa muy teórica porque esto no es una raya que va... Esto no es como una onda que va... ¡Chu! 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 Y esto expandiéndose en el momento en que tenemos medios de comunicación tenemos aquí el dialecto estándar. Bueno, más o menos por aquí. El dialecto estándar que pone emisoras de televisión y de radio y periódicos y tal con lo cual se van haciendo pequeños núcleos durante muchos muchos años donde hay otro tipo de lengua. Y aquí tenemos gente que vive en diglosia porque habla una variante y después en el pueblo habla otra variante. Entonces tenemos una situación de diglosia muy fuerte en la que esta variedad influye mucho en la esta variedad y estas barritas van desapareciendo y se hace una movida de la leche que de nuevo es complicado. ¿Queda esto claro, verdad? Bien, ahora vamos a otra parte, a otro proceso mental que tenemos los seres humanos que viene siendo lo de la búsqueda de atajos. En este tipo de preguntas, que son unas preguntas con una explicación bastante compleja el ser humano tiende a... Bueno, sí, también si me ofrecen otra respuesta que a lo mejor no sea tan, tan, tan cierta pero sea simple, pues me agarro a ella rápidamente. Así que estamos los lingüistas que pensamos en lo complejo y después tenemos a, por la gente que no son lingüistas, que tiene soluciones rápidas. Esto es la cuna del español y todo lo que se va alejando de aquí pues es un dialecto isoglosa ahí marcada, bien, más o menos, ¿sí? Cada nacional de España va llevando y al final, pues esto es un dialecto del castellano esto es un dialecto del castellano, ¿verdad? Y bueno, y aquí no llegaron los romanos, ¿no? Por una... y bueno, pues así es la lengua. Aprovecho este momento para decir que sí, este es un mapa de la península y que hay un mogollón de lenguas de la península que no he mencionado en este vídeo. Y ya está. Con esto tendríamos una explicación de la lengua. Y este trapo huele regular. Y esta pizarra está sujeta con una... Hacer de ejercicio, niños. Y ahora que ya tenemos la explicación perfecta de qué es un dialecto continuo... Continuo del castellano... Vamos a seguir viendo esto de que hay muchos factores fuera de... Esto es un mapa y de aquí para acá y de aquí para allá. Hablemos, por ejemplo, de idiomas donde hay que poner en el mapa un... Aquí hay dragones, gordísimo. Como por ejemplo el servo croata. Yo puedo meter la pata aquí, gordísimo. Y si me la meto la pata... Lo siento, estoy aprendiendo estas cosas. Dejádmelo en los comentarios y yo diré... Ups, en el siguiente vídeo. ¿Vale? El servo croata. Estamos hablando de un idioma que para un lingüista de estos de sofá de... Oh, pues es que si lo miras en un diccionario... El idioma sería muy similar. El idioma sería básicamente el mismo. Con diferencias de vocabulario. Como por ejemplo nosotros tenemos gafas y lentes en diferentes variedades del español. Allí tienen el serbio, el croata y el montenegrino. Que tiene diferencias básicamente culturales. Las diferencias son culturales y políticas. Ha habido guerras, ha habido genocidio, ha habido tal... Motivos como para que la gente quiera decir... No, yo lo que hablo es distinto de lo que hablan estos de aquí vecinos. A pesar de que sean muy similares. Esto es complicadísimo. De nuevo, metámonos en lo que tenemos aquí más cerca. Catalán, español, valenciano, balear. Son cosas que están con una carga emocional de la leche. Y no son por nada lingüísticos. Son cosas de fuera de la lengua. Siempre se nos ha vendido cuando hablamos de lingüística. Que, bueno, en China lo que pasa es que cada uno habla con su dialecto. Pero por suerte tienen la lengua escrita que les unifica. Y una persona que habla un dialecto. Y otra persona que habla otro dialecto. Entre sí hablando no se entienden. Pero la lengua escrita, sí. Claro, esto está muy bonito para decirlo en un libro de texto. Pero lo que quiere decir es que ha habido grupos que han estado machacando a los demás grupos. Y es como, no, no. Que lo que tú escribes está muy bien. Pero se pronuncia a mi manera. Siempre hay detrás una cosica que te dice que la lengua no está en los libros de texto. La lengua no está escrita. Uy, he perdido el diccionario de la RAE. La lengua no está en los libros de texto. La lengua está ni en los hablantes. Y los hablantes siempre tienen más problemicas que lo que es cómo se escribe a ver con H. ¿No? Hay otras movidas. Y de ahí salto a lo de la estandarización. ¿Qué es lo que diferencia un idioma de un dialecto? Pues si lo miramos desde otro ángulo, sería la estandarización. Este idioma está estandarizado. Tiene una academia de la lengua. Tiene, pues, cosas que dicen que esto es una lengua. Mientras que el dialecto, pues, no lo tiene. Cuando eres el de la lengua. No cuando eres el dialecto. Porque el dialecto es como, ¿y yo qué pasa si quiero crearme una academia de lengua? Te van a decir, ¡ah, qué tontería! Pero si lo tuyo es un dialecto, no es un idioma, ¿sabéis? Es un bucle que se retroalimenta. Hay una frase muy conocida de cosas lingüísticas que lo dijo aparentemente un señor o una... Da igual, dejo el enlace en la Wikipedia y lo miráis. Un idioma es un dialecto que tiene un ejército y una armada. Pues, de nuevo, es que volvemos al poder. Me dijeron en el vídeo anterior que me ponía muy muístico con el poder y tal, pero es que el poder en sociolingüística, por lo que yo estoy viendo, es importantísimo. Esto de la estandarización de la lengua es una cosa que merece su propio vídeo, que ya lo haremos en un futuro. Pero de nuevo, lo que podemos decir es como, no, no, a ver, la diferencia entre el dialecto y tal, es que, pues, al final voy a tener que sacar la rae. Hay un organismo público del Estado que dice que dónde están los límites de la lengua buena y lo que está bien escrito y tal. Y es como, pues, a ver, sí, está muy bien. Esto forma parte de una cosa que nosotros mismos tenemos ya dentro de nuestra propia capacidad de hablar, que es el consenso. Ya lo he dicho antes al principio del vídeo. Nosotros, al hablar, decidimos entre todos un consenso de cómo se habla bien. Aquí ya se le van añadiendo capitas de cositas de lo que hablamos en español, el estándar del español, es lo que organizaron las élites hace mucho tiempo. Y a partir de X momento, esa capacidad nuestra de seleccionar el lenguaje para entendernos mejor entre nosotros y hacer in-groups y out-groups de... Ah, no, no, es que nosotros hablamos esto, vosotros sabéis esto. Pues, a partir de 1600, no sé qué, no sé cuándo se creó la Academia de la Lengua, pues se fijó. Y fue como, no, no, a partir de ahora ya hay... No es un consenso, sino la ley, que es una extensión de esa cosa que yo he dicho antes de autorregulación de la lengua. Ahora es una autorregulación más fija. Hay una inercia que se crea cuando se crea ese concepto de el estándar. Porque si es un estándar, no se puede tocar, porque ya está bien. Así que cualquier movida que pase a partir de ahí es malo. Es corrupción de la lengua. El paso que hubo entre el latín a las lenguas romances fue una cosa tan progresiva que ellos mismos seguían hablando latín. Ellos mismos pensaban que estaban hablando latín cuando ya estaban hablando lenguas romances. Pero aquí tenemos ya una raya trazada, es como, no, esto es el estándar. Si te sales de aquí estás hablando mal. Y tenemos la RAE, tenemos exámenes de lengua en el colegio que te dicen, literalmente, que esto que estás escribiendo está bien o está mal. Ese consenso que hemos creado de la lengua de manera natural, pues es una manera de mantenerla y en mendalla. Pero claro, ponerle puertas al campo literalmente es posible. ¿Alguna vez habéis visto una aduana? Eso es una frontera, es ponerle puertas al campo. Que sea útil, que sea necesario, ya es distinto a que se pueda hacer. Vaya si se puede hacer. Que te digan la gente a la que hayan prohibido hablar su idioma si se puede hacer. Si antes he dicho que los idiomas eran una cosa inventada, ahora es cuando hay que decir que la lengua estándar también es una cosa inventada. Porque todo el mundo tiene un acento. Bueno, ahora mismo en Twitter en los últimos meses se está haciendo un ensañe con la lengua de Madrid. No sé muy bien por qué, pero con lo del esque y el laismo, y es como, hay que ver los mesetarians, que mal hablan. Y aquí se puede ver que uno no se mete con las élites que son las que imponen la lengua estándar. Se mete con la gente que dice esque. Se mete uno con la gente que dice la pegó. Es esa misma gente. Yo ahí hipotecizo porque ya me estoy saliendo del libro en inglés que estoy estudiando. No será que uno que critica no es a la lengua de Madrid, sino a la gente de la clase baja de Madrid. Uno se suele meter con la lengua con el que ve una cosa de poder. O te estás metiendo con el de arriba que te oprime, o te estás metiendo con el de abajo. Y aquí me quedo en dialectos regionales del español porque necesito más información. Necesito estudiar more. Puedo hablar de dialectos y variaciones estándar de lo que yo sé. Mind the Gap está en sus mejores librerías, creo. Ahora de momento está en Amazon, no sé si queda todavía en stock. Este libro está a la venta en sitios. Aquí hablo un estudio que hizo el señor Trudgel hace mucho tiempo, que decía que el acento, el RP, que viene siendo el Received Pronunciation, por una movida que te explico aquí, solo lo hablaban el 3% de la gente de Inglaterra. Casualmente, o sea, cuando siempre se habla del 1% de la élite, pues eso es lo que habla el RP. La gente que está en las escuelas pijas privadas, la gente que llega después a los medios de comunicación, la gente que luego es dueña de los medios de comunicación y le dice a la gente que trabaja para ellos, mira, tenéis que hablar en este acento. El RP es el acento mejor entendido de, por ejemplo, en Europa, que es lo que todos hemos estudiado en el colegio, que prácticamente es un acento aséptico, porque como no lo habla nadie, es fácil enseñárselo a todo el mundo. Y después tú te plantas en Inglaterra, yo me planté en Liverpool y pensaba que todo el mundo hablaba en alemán, porque no sabía que había una cosa, que es el acento Scouse, que hablan de otra manera distinta. El RP es eso, se le conoce como el BBC English, se le conoce como el inglés de la reina. ¿Y esto nos lleva a qué nos lleva esto? A Pérez Reverte. Sí, vuelvo al español. Gente de la RAE y gente de los medios de comunicación que dice es que la gente habla muy mal y hay que evitar que se corrompa nuestra lengua. Eso no son, si lo miras desde el punto de vista de la sociolingüística, eso es gente cuya variedad de prestigio está perdiendo poder y se resiente y está agarrándose con uñas y dientes para mantener lo suyo, porque tiene un arraigo cultural, porque es que yo aprendí a escribir con las tildes y me están cambiando el solo ahora y ahora han metido almóndiga y cocreta en la RAE. La gente protestando porque lo suyo está cambiando y claro que llegamos los lingüistas que dicen pues esto es normal y la gente que habla lo suyo y dice pues si es que se dice así y hay un ahí de clash y es maravilloso y es bonito y es lo más punk de la lengua y me gusta un montón. Habrá más información según vayamos avanzando y sobre todo espero que lo estéis pasando tan bien como me lo estoy pasando yo, porque aquí hay muchísimas cosas de las que hablar y al final todo el mundo me dirá pero es que eso es lo del poder, como madre mía lo que hay que hablar sobre el poder en la lengua, buf. De verdad, tenemos un mogollón de cosas de las que hablar, estilo, registro, el género, maneras de construir identidades con la lengua, la creación de grupos in-group y out-group. Dicho lo cual, si os gusta este tipo de contenido lanzadme dineros a Patreon para que yo pueda permitirme vivir la vida de un académico que es ¡Ah, Dios mío! Tengo que estudiar muchas cosas, sobrevivir. Patreon me ayuda a eso. ¿Qué más decir? O sea, no se me ocurre en ningún otro final sorprendente como los que suelo hacer al final de mis vídeos que decir que vuelve Filología de la Z, ahora que me estoy permitiendo escribir cosas que estudio más fuertemente y la siguiente letra va a ser la ñ, pero bueno, eso ya será en el futuro.